...es nuestra primera reunión ordinaria, que estamos en acuerdos, también haciendo llegar nuestro malestar, que efectivamente vienen designando profesionales que no están cumpliendo dentro los requisitos o dentro que tienen... A ver, concretamente, sin miedo, señor, hay un señor Aristides, que es odontólogo, no es médico, lo han designado como el jefe de la red salud que hay en el norte, y no cumple los requisitos, que está exigiendo el MOF. ¿Qué va a hacer usted? Bueno, nosotros estamos solicitando ahorita, acá en sesión de consejo, digamos, todo el currículum IT, para que lo traigan federateado, para obviamente nosotros revisar si realmente sí cumple o no cumple... Señor, no cumple el MOF, no cumple. Los trabajadores están ya, algunos de ellos están reaccionando. Sí, los trabajadores están incómodos, yo llegué el día lunes, estuve en la red, haciendo una visita inopinada, porque es mi función, obviamente de conocer, como también la UGEL. Lógicamente había un malestar por la designación, entonces el día lunes debo estar ahí, revisando, conversando con el nuevo director, porque efectivamente lo que acá nosotros queremos es que esté dentro de los perfiles, que obviamente requiere la red Guaylas Norte, y obviamente también que cumpla los requisitos. ¿Que se cumpla lo que dice la ley? Sí, que se cumpla la ley. Ahora, ¿qué otros temas más? ¿En qué comisión le va a gustar estar a usted? Bueno, he dicho que todas las comisiones son bienvenidas. ¿Dónde se va a sentar más de más al lado? En educación, en lo que es mi rama, y obviamente voy a aportar para poder trabajar articuladamente con el director, y también con los directores del SUGEL.